Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nada tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo, las cosas que hacen llorar Para llamar a la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Don Antonio se jubiló y está amargado al parecer A todos dice, a todos dice, ya no me alcanza para comer Don Antonio me comentó que muchas noches suele rezar Para que nunca, para que nunca le falte un peso para ir a bailar Y Don Antonio el jubilado siempre va al baile Siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena Y siempre a una niña se suspira Y Don Antonio el jubilado siempre va al baile Siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena Y siempre a una niña se suspira Así Y a una dama muy veterana A Don Antonio quiere agarrar Pero él no quiere más compromisos Él solo vive para bailar Don Antonio me comentó Que muchas noches suele rezar Para que nunca, para que nunca le falte un peso para ir a bailar Y Don Antonio el jubilado siempre va al baile Siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena Y siempre a una niña se suspira Y Don Antonio el jubilado siempre va al baile Siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena Y siempre a una niña se suspira Don Antonio se jubiló y está amargado al parecer A todos dice, a todos dice, ya no me alcanza para comer Don Antonio me comentó que muchas noches suele rezar Para que nunca, para que nunca le falte un peso para ir a bailar Y Don Antonio el jubiló siempre va al baile, siempre va al baile Y no le importa nada más, quiere reír, quiere gozar Y cuando baila no tiene pena y siempre a una niña se suspira Y Don Antonio el jubiló siempre va al baile, siempre va al baile Y no le importa nada más, quiere reír, quiere gozar Y cuando baila no tiene pena y siempre a una niña se suspira Y don Antonio el jubilado siempre va al baile, siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena y siempre una niña hace suspirar Y don Antonio el jubilado siempre va al baile, siempre va al baile y no le importa nada más Quiere reír, quiere gozar y cuando baila no tiene pena y siempre una niña hace suspirar Que por qué te quiero, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia De por qué te quiero, que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Inventaste un sueño donde soy tu madre, siempre va al baile, siempre va al baile, siempre va al baile Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle le trae naranjas, le trae manzanas Cuando regresa viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida Pero el joven se va de fiesta, no le trae nada A medianoche viene borracho, como es muy macho, apenas llega Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina, así Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo la lleva al cine Si va a una fiesta, también la lleva Si toma un trago, viene mareado Cuando regresa, se echa a dormir enseguida Pero el joven a lo contrario Si va a la fiesta, nunca la lleva Como es muchacho, se siente macho Y apenas llega Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina ¡Ah, sí! A mi compadre don Timoteo le dicen feo y con gran razón Tiene una cara bastante rara Que más que cara es un caretón Tiene modales afeminados Y es un pelado medio panzón Y aunque parezca que esto no es cierto También es tuerto y es narigón Ay, Timoteo Sos el rey de los feos Cuando una chica te gusta Al ver tu cara se asusta Ay, Timoteo Te engañó el repartidor Y le reparto de caras A vos te tocó la peor A mi compadre don Timoteo le dicen feo y con gran razón Tiene una cara bastante rara Que más que cara es un caretón Tiene modales afeminados Y es un pelado medio panzón Y aunque parezca que esto no es cierto También es cierto y es narigón Ay, Timoteo Sos el rey de los feos Cuando una chica te gusta Al ver tu cara se asusta Ay, Timoteo Te engañó el repartidor Y le reparto de caras A vos te tocó la peor Uy, uy, uy ¡Sí! 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 Si me miran tus ojitos Siento yo un escalofrío Y tiemblo si tu cuerpito Se acaricia con el mío El rosa de tus manitas Me hace sentir muy dichoso Y si te tengo todita Es el mundo más hermoso Todo tu cuerpito Ya me tiene loco No sé lo que hago Me patina el coco Todo tu cuerpito Ya me tiene loco No sé lo que hago Me patina el coco ¡Ah! 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 Si una muchachita Enamoradita No la anden besando Guarda con la vieja Guarda con la vieja No permitas nunca Que tus amores Ella se meta Guarda con la vieja Guarda con la vieja No permitas nunca Que tus amores Ella se meta Jejeje Si una muchachita enamoradita llega hasta tu vida Cuida que no tenga detrás de la puerta la madre escondida Porque algunas viejas detrás de la reja están vigilando Que a su muchachita enamoradita no la anden besando Guarda con la vieja, guarda con la vieja No permitas nunca que tus amores ella se meta Guarda con la vieja, guarda con la vieja No permitas nunca que tus amores ella se meta Toma tu regalo y vete de mi lado También tu retrato, ya no me hagas más daño Llévate tus cartas y todo ha terminado Basta de mentiras, lo nuestro ha fracasado No quiero sufrir más, por culpa de tu amor Fue solo una ilusión, ya vete por favor No quiero sufrir más, por culpa de tu amor Fue solo una ilusión, ya vete por favor Toma tu regalo y vete de mi lado Toma tu regalo y vete de mi lado También tu retrato, ya no me hagas más daño Llévate tus cartas y todo ha terminado Basta de mentiras, lo nuestro ha fracasado No quiero sufrir más, por culpa de tu amor Fue solo una ilusión, ya vete por favor No quiero sufrir más, por culpa de tu amor Fue solo una ilusión, ya vete por favor Toma tu regalo y vete de mi lado También tu retrato, ya no me hagas más daño Llévate tus cartas y todo ha terminado Basta de mentiras, lo nuestro ha fracasado ¡Qué fiestita, qué fiestita, eh! Aquí llega, ya llega la fiestera Aquí llega con ganas de bailar La fiestera no es una cualquiera Es la reina del baile popular Está listo su vestido, en su carita se esmera Todos se mueren por verla Porque es ella la fiestera Es una chica bonita Bailando es una pantera Y al mover sus caberitas Demuestra por qué es fiestera Aquí llega, ya llega la fiestera Aquí llega con ganas de bailar La fiestera no es una cualquiera Es la reina del baile popular Aquí llega, ya llega la fiestera Aquí llega con ganas de bailar La fiestera no es una cualquiera Es la reina del baile popular En su vida todo es fiesta No hay sitio para tristezas Y si con ella estropieza Enseguida la se deshecha Nadie nota que en su alma A pesar de su alegría Lleva una pena guardada Por alguien que ya quería Aquí llega, ya llega la fiestera Aquí llega con ganas de bailar La fiestera no es una cualquiera Es la reina del baile popular Aquí llega, ya llega la fiestera Aquí llega con ganas de bailar La fiestera no es una cualquiera Es la reina del baile popular La fiestera no es una cualquiera En la rueda del cubión Sus amores se empezaron Los amores de Petrona Con Lucho Francisco Ramos En la rueda del cubión Sus amores se apagaron Como se apagan las velas Cuando el viento está soplando Los amores de Petrona Fueron una exhalación Ahora están de boca en boca Es una murmuración Sí ¡Ajaja! En la rueda del cubión Sus amores se empezaron Los amores de Petrona Con Lucho Francisco Ramos En la rueda del cubión Sus amores se apagaron Como se apagan las velas Cuando el viento está soplando Cuando tenía 18 Me gustaban las señoras Por los 30 y los 40 Son muy buenas profesoras Y después que me hice hombre Me gustaban por malditas Entre 25 y 30 Porque son cariñositas Por eso compadre Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Y ahora que estoy viejito Soy loco por las lolitas Porque la fruta en la planta Es más dulce y sabrosita Compadre cuando me case Quiero que ella tenga 20 Y el día que yo me muera Que me entierre un adolescente Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Cuando tenía 18 Me gustaban las señoras Por los 30 y los 40 Son muy buenas profesoras Y después que me hice hombre Me gustaban por malditas Entre 25 y 30 Porque son cariñositas Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Y ahora que estoy viejito Soy loco por las lolitas Porque la fruta en la planta Es más dulce y sabrosita Compadre cuando me case Quiero que ella tenga 20 Y el día que yo me muera Que me entierre Un adolescente Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo No existe en el mundo Ni una mujer fea Por eso compadre Aunque usted no crea No existe en el mundo Ni una mujer fea Como me mira esa mujer Como me aprieta esa mujer Le pregunté por su nombre Y me salió con un E Esa chica me vacila Aquella chica me vacila Me gusta como baila Soca Esa chica me vacila Si, si Porque tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila Soca Pero esa chica me vacila Me vacila Vacila Me 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 gusta como baila Soca Pero esa chica me vacila Si, si Me vacila Me vacila Me vacila ¡Suscríbete! 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 No entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Que lucha la del soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle pone en peligro su vida Dichoso hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Señores según dijo mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letras grandes no se acepta hombre soltero Hay soltero vigilando las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio Que a cualquier hombre soltero se los llevan los demonios Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano Y ahí está Y ahí está Como me sube, como me sube La fibra, como me sube Cuando te veo subir, subir por encima Cuando te veo pasar, ay no sé lo que me ocurre Y si me pongo a mirarte, me siento como en las nubes Como me sube, como me sube La fibra, como me sube Cuando te veo subir, subir por esa escalera Con una falda cortita, la boca se me hace agüita Cuando te veo subir, subir por esa escalera Con una falda cortita, la boca se me hace agüita Como me sube, como me sube La fibra, como me sube Cómo me sube, cómo me sube La fibra, cómo me sube Cómo me sube, cómo me sube La fibra, cómo me sube Cómo me sube, cómo me sube La fibra, cómo me sube Como me sube, como me sube, la fiebre como me sube Cuando te veo pasar, ay no se lo que me ocurre Y si me pongo a mirarte, me siento como en las nubes Cuando te veo pasar, ay no se lo que me ocurre Y si me pongo a mirarte, me siento como en las nubes Como me sube, como me sube, la fiebre como me sube Cuando te veo subir, subir por esa escalera Con una falda cortita la boca se me hace agüita Cuando te veo subir, subir por esa escalera Con una falda cortita la boca se me hace agüita Como me sube, como me sube, la fiebre como me sube Música En un hotel era la medianoche Estaba yo tratando de descansar muy bien Llegué después de un largo y duro viaje Por eso estaba yo alojado en un hotel Se hizo ya cerca la medianoche Y yo soñando estaba, de pronto desperté Oí dos voces que muy bajito hablaban Y yo no podía entender, a ver si entiende usted Me subo, te bajas, me subo, te subes, te bajas Me subo, te subes, te bajas Me subo, te bajas, me bajo Me subo, te subes, te bajas Me vuelvo a subir Me bajo, me subo, me subo, me bajo Me bajo, me subo, me subo y me bajo Música Pasaba el tiempo y el vacilón seguía Y yo no conseguía seguir durmiendo ya Hice un huequito en la pared del cuarto A ver lo que pasaba, a ver y averiguar Entonces vi a una joven pareja Con una gran maleta que no podían cerrar Luchaba él, a ver si lo lograba Y luego ella intentaba, no la podían cerrar Me subo, me bajo, me subo, te subes, te bajas Me subo, te subes, te bajas Me subo, te bajas, me bajo Me subo, te subes, te bajas Me vuelvo a subir Es brillante Igual que una estrella Y a las chicas Las vuelve de cera Y ha puesto su mirada en la mujer que amo En la mujer que amo Nada lo detendrá Para ganarla Macumba, Macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo No me vencerán, Macumba Él prefiere amores prohibidos Porque dice son más divertidos Ella tiene un cartel Y se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo No me vencerán, Macumba Música 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 Yo soy a la antigua Y mi pinta mata Ando todo el día De saco y corbata Yo soy a la antigua Como era mi abuelo Frente de una dama Me quito el sombrero Yo soy a la antigua Y feliz me siento Digan lo que digan Me verán contento A las chicas lindas Les digo un piropo Y a las peuchitas Un guiñar de ojos Yo soy a la antigua Y mi pinta mata Ando todo el día De saco y corbata Yo soy a la antigua Como era mi abuelo Frente de una dama Me quito el sombrero Yo soy a la antigua Y mi pinta mata Y mi pinta mata Ando todo el día De saco y corbata Yo soy a la antigua Como era mi abuelo Frente de una dama Me quito el sombrero Yo soy a la antigua Como teco en masas En confiterías Frente de una plaza A las señoritas De quince a noventa Siempre les convido Pastillas de menta Yo soy a la antigua Y mi pinta mata Y mi pinta mata Ando todo el día De saco y corbata Yo soy a la antigua Como era mi abuelo Frente de una dama Me quito el sombrero Yo soy a la antigua Y mi pinta mata Y mi pinta mata Ando todo el día De saco y corbata Yo soy a la antigua Como era mi abuelo Frente de una dama Me quito el sombrero Se come la mandanga Se muerde la mandanga Se come la mandanga Que gran fuerza te da Se come la mandanga Se muerde la mandanga Se come la mandanga Que gran fuerza te da Pobrecita mi abuelita, que murió sin conocer Esta fruta chiquitita, que nos llena de poder Se come la mandanga, se muerde la mandanga Se come la mandanga, que gran fuerza te da Se come la mandanga, se muerde la mandanga Se come la mandanga, que gran fuerza te da La mandanga es una fruta, muy sabrosa te diré Que se cultiva en Calcuta, y se vende en San José Se come la mandanga, se muerde la mandanga Se come la mandanga, que gran fuerza te da Se come la mandanga, se muerde la mandanga Se come la mandanga, que gran fuerza te da ¡Azúquita! Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Yo te daré todo mi amor hasta mi vida Para que me quieras todo el cariño Que sea sincero porque es muy bueno y verdadero ¡Vamos todos! Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Si tú no encuentras en otro hombre Todo el amor que te hace falta No tengas miedo, ven a mis brazos Porque te espero, no seas malita Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo yo Yo te daré todo mi amor hasta mi vida Para que me quieras todo el cariño Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieres, tengo y tengo Yo, si tú no encuentras en otro hombre Todo el amor que te hace falta No tengas miedo, ven a mis brazos Porque te espero, no seas malita ¡Vamos! ¡Oye! Hola Gorioncito Hola Gorioncito Vuelve a mi ventana, cuéntame bella Dime si me ama, dime si me ama Sabes Gorioncito que ella es la más bella Hola Gorioncito, hola Gorioncito Cuéntale al oído de cuánto la quiero Dile Gorioncito, dile Gorioncito Que si ella no viene de pena me muero Gorioncito, Gorioncito Cuando estés en su balcón Deja que cierre los ojos, róbale su corazón Gorioncito, Gorioncito Si entras en su corazón No me sentiré tan solo, yo me moriré de amor No me sentiré tan solo, yo me moriré de amor Hola Gorioncito, hola Gorioncito Cuéntale al oído de cuánto la quiero Dile Gorioncito, dile Gorioncito Que si ella no viene de pena me muero Llora que llora mujer tan calculadora Llora que llora mujer tan calculadora Porque pides tanto mujer, porque pides tanto Si nada te ofreces mujer, solamente llanto Llora que llora mujer tan calculadora Llora que llora mujer tan calculadora Cada vez que pides mujer es como un mandato Y si darte toca mujer recibo maltrato Llora que llora mujer tan calculadora Llora que llora mujer tan calculadora Me gusta, me gusta, me gusta Llora que llora mujer tan calculadora Llora que llora mujer tan calculadora Siempre tu exiges mujer, nada te conforma Quisiera que cambies mujer, no encuentro la forma Llora que llora mujer tan calculadora Llora que llora mujer tan calculadora Con solo cariño mujer, no logra alcanzarte Pero por dinero mujer, vas a cualquier parte Llora que llora mujer tan calculadora 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 ¡Sí! Señora busque en la noche lo que no encuentra de día El brazo de quien la quiere disfrutando juntos de esta alegría Conmigo señora, la noche es de alegría Olvide las penas que encuentre de día Shink, 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 señora Shink, 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 señora Wok, 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 señora Wok, 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 señora Shink, 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 señora Se la ve tan bella Shink, 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 señora Cuando usted se arregla Wok, 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 señora Deje que esta noche Wok, 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 señora Sea usted la reina Ay, señora La noche no es el momento para contarse las penas Cuando hay palabras bonitas que podrá decirle al hombre que quiera Que bella, señora Que bella, señora Que noche de estrellas Olvide las penas Que está usted más bella Shink, 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 señora Shink, 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 señora Wok, 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 señora Wok, 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 señora Shink, 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 señora Se la ve tan bella Shink, 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 señora Cuando usted se arregla Wok, 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 señora Deje que esta noche Wok, 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 señora Sea usted la reina Que lucha, que lucha Que tiene señora Mejor que no vuelva Su tiempo es ahora Shink, 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 señora Shink, 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 señora Wok, 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 señora Wok, 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 señora Shink, 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 señora Se la ve tan bella Shink, 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 señora Andate con él Andate con él Pero por aquí no te quiero ver jamás Andate a la miel Andate a la miel La luna de miel Que yo no te puedo dar Andate con él Andate con él Pero por aquí no te quiero ver jamás Andate a la miel Andate a la miel La luna de miel Que yo no te puedo dar Mujer desagradecida Te olvidar Te olvidas lo que te di Andate a la miel Hoy te falta la comida Y me dejas regalado Yo que siempre te esperaba Descansando en un sillón Tú eras la miel Tú eras la que trabajaba Y yo el que te daba amor Andate con él Andate con él Pero por aquí no te quiero ver jamás Andate a la miel Andate a la miel La luna de miel Que yo no te puedo dar Música Me gusta, me gusta, me gusta No puedo vivir sin ti No puedo ser más feliz No sabes qué pena tengo De no poder estar junto a ti Música La vida se me acabó Pero debe continuar Hoy te llevo muy presente Pero te tengo que olvidar Música Hoy trataré Hoy trataré Es muy difícil Pero lograré No imaginé Que tú te fueras Y que me digas No te quiero ver Música No llores No llores pachanguera Música Porque te sientes Porque te sientes sola Si en tu juventud Fuiste feliz Piensa que si ayer No puede volver Ya los años pasaron Música Es la ley de la vida No te pongas triste Así al saber Que ese hermoso ayer Que ese hermoso ayer Ya no vuelve Música La primavera ya se fue Se fue y ya nunca volverá Y de aquel mundo de placer Solo el recuerdo quedará La primavera ya se fue Se fue y ya nunca volverá Y de aquel mundo de placer Solo el recuerdo quedará No llores pachanguera Música Porque ya no te quieren Música Deja que otro ocupe tu lugar Vete a descansar No debes llorar Si los años pasaron Música Ubícate querida Música Aunque triste sea para ti Piensa que si ayer Ya no vuelve Música No llores pachanguera Porque te sientes sola Si en tu juventud fuiste feliz Piensa que si ayer No puede volver Ya los años pasaron Música Es la ley de la vida Música No te pongas triste así al saber Que ese hermoso ayer Ya no vuelve Música La primavera ya se fue Se fue y ya nunca volverá Y de aquel mundo de placer Solo el recuerdo quedará La primavera ya se fue Se fue y ya nunca volverá Y de aquel mundo de placer Solo el recuerdo quedará No llores pachanguera Música Porque ya no te quiere Música Deja que otro ocupe tu lugar Vete a descansar No debes llorar Música Si los años pasaron Música Ubícate querida Música Aunque triste sea para ti Piensa que si ayer Ya no vuelve Ya no vuelve Música Música Porque la luna no cae Junto a tu corazón Música Porque el viento no trae hojas con tu color Música Porque el viento no trae hojas con tu color Porque tus labios no dicen lo que quisiera oír Música 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 Porque la gente olvida y no vuelve a sonreír Música Música Porque descubrir quiero por qué Tal vez nunca lo podré saber Música Música Porque si vuelo cuando yo sueño nunca es verdad Música Música Porque las rocas parecen duras por soledad Música Música Porque tus ojos me mienten siempre al amanecer Música Música Porque las nubes hoy lloran por lo que pudo ser Música Música Porque la luna no cae junto a tu corazón Música Porque el viento no trae hojas con tu color Música Música Porque tus labios no dicen lo que quisiera oír Música Música Porque la gente olvida y no vuelve a sonreír Música Música Porque descubrir quiero por qué Tal vez nunca lo podré saber Música Porque si vuelo cuando yo sueño nunca es verdad Música Música Porque las rocas parecen duras por soledad Música Música Porque tus ojos me mienten siempre al amanecer Música Música Porque las nubes hoy lloran por lo que pudo ser Música 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 La luz de mi vida son tus negros ojos y cuando me miran yo me vuelvo loco Solo con tus besos siento yo alegría y pensando en eso sueño noche y día Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer La luz de mi vida son tus negros ojos y cuando me miran yo me vuelvo loco Solo con tus besos siento yo alegría y pensando en eso sueño noche y día Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Quiereme un poquito, quiere, quiereme, dame tu amorcito, dame tu querer Dale traca y traca bailando el ritmo de las maracas Dale meta y meta con el sonar de la timbaleta Dale sin suspiro siguiendo el ritmo que marca el guío Dale zumba y zumba que ya golpea fuerte la tumba Ya toca la orquesta Que linda la fiesta Ven a divertirte Deja de aburrirte Olvida las penas Piensa en cosas buenas No te quedes quieto Mueve el esqueleto Así Dale traca y traca bailando el ritmo de las maracas Dale meta y meta con el sonar de la timbaleta Dale sin suspiro siguiendo el ritmo que marca el guío Dale zumba y zumba que ya golpea fuerte la tumba Dale traca y traca bailando el ritmo de las maracas Dale meta y meta con el sonar de la timbaleta Dale sin suspiro siguiendo el ritmo que marca el guío Dale zumba y zumba que ya golpea fuerte la tumba Ya toca la orquesta Que linda la fiesta Ven a divertirte Deja de aburrirte Olvida las penas Piensa en cosas buenas No te quedes quieto Mueve el esqueleto Dale traca y traca bailando el ritmo de las maracas Dale meta y meta con el sonar de la timbaleta Dale sin suspiro siguiendo el ritmo que marca el guío Dale zumba y zumba que ya golpea fuerte la tumba ¡Ah! ¡Sabor! ¡Oea! Me gusta, me gusta, me gusta Las chicas que andan en coche siempre se las ve de noche Las que son menos cobardes también se las ve de tarde En cambio yo no me explico porque María Juliana Ni de tarde ni de noche siempre sale de mañana Será porque su marido de noche vive durmiendo Se va muy de madrugada y regresa anocheciendo Porque María Juliana se va todas las mañanas Porque María Juliana siempre sale de mañana Porque María Juliana se va todas las mañanas Porque María Juliana siempre sale de mañana Me gusta, sé yo Las chicas que andan en coche siempre se las ve de noche Las que son menos cobardes también se las ve de tarde En cambio yo no me explico porque María Juliana Ni de tarde ni de noche siempre sale de mañana Será porque su marido de noche vive durmiendo Se va muy de madrugada y regresa anocheciendo Porque María Juliana se va todas las mañanas Porque María Juliana siempre sale de mañana Porque María Juliana se va todas las mañanas Porque María Juliana siempre sale de mañana Porque María Juliana siempre sale de mañana Mira qué buena es mi negrita Está muy buena, mírala bien Cuando ella baila, sus caberitas causan asombro con su vaivén Siempre que la llevo a un baile Siempre que la llevo a un baile, mi negrita santa se derrite toda Bailando ritmo de cumbia, rock and roll y salsa o lo que está de moda No descansa ni un baile, no descansa ni un baile, no descansa ni un momento No descansa ni un momento con sus movimientos baila sin parar Dos, ea ee, ea aah, que chica sensacional Ea ee, ea 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 Mira que buena es mi negrita, está muy buena, mírala bien Cuando ella baila, sus caderitas causan asombro con su vaivén Siempre que la llevo a un baile mi negrita santa se derrite toda Bailando ritmo de cumbia, rock and roll y salsa, lo que está de moda No descansa ni un momento con sus movimientos, baila sin parar Dos, ea e, ea a, que chica sensacional Ea e, ea o, mi negrita es un amor Mira que buena es mi negrita, está muy buena, mírala bien Cuando ella baila, sus caderitas causan asombro con su vaivén Si Donde están los sueños, donde está el cariño, donde están los besos que nos prometimos Donde está el silencio, que era nuestro aliado, cuando te besaba tan ilusionado Donde están las rosas, que yo te traía, donde están los versos que tú me leías Donde están las horas, que pasé contigo, donde está el amor, que no en el olvido Hoy entre los dos, ya no pasa nada Se apagó el amor, que nos alumbraba Y en la oscuridad, voces de protesta Hacen mil preguntas, sin hallar respuestas Donde están los sueños, donde está el cariño, donde están los besos que nos prometimos Donde está el silencio, que era nuestro aliado, cuando te besaba tan ilusionado Donde están las rosas, que yo te traía, donde están los versos que tú me leías Donde están las horas, que pasé contigo, donde está el amor, que no en el olvido Hoy entre los dos, ya no pasa nada Se apagó el amor, que nos alumbraba Y en la oscuridad, voces de protesta Hacen mil preguntas, sin hallar respuestas Donde están las rosas, que yo te traía, donde están los versos que tú me leías Donde están las horas, que pasé contigo, donde está el amor, que no en el olvido Empecemos ahora, a juntar nuestros cuerpos A sumar la energía, por un mundo mejor Porque todos unidos, por el mismo camino Llegaremos latinos, a ser un corazón Levantemos las manos, y miremos al cielo Todos juntos unidos, que podemos llegar Porque somos hermanos, latinoamericanos Y nos necesitamos, cada vez más y más Levantemos las manos, y miremos al cielo Todos juntos unidos, que podemos llegar Porque somos hermanos, latinoamericanos Y nos necesitamos, cada vez más y más Empecemos ahora, a sembrar nuestra tierra Con gran fe y esperanza, por un mundo mejor Porque todos unidos, por el mismo camino Llegaremos latinos, llegaremos latinos Llegaremos latinos, a ser una nación Levantemos las manos, y miremos al cielo Todos juntos unidos, que podemos llegar Porque somos hermanos, latinoamericanos Y nos necesitamos, cada vez más y más Levantemos las manos, y miremos al cielo Todos juntos unidos, que podemos llegar Porque somos hermanos, latinoamericanos Y nos necesitamos, cada vez más y más Levantemos las manos, y miremos al cielo Todos juntos unidos, que podemos llegar Porque somos hermanos, latinoamericanos Y nos necesitamos, cada vez más y más ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!